¡Muera! 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 Vamos a continuar. Sucedió, repito, un hecho deplorable. El día de San Isidro, la alcaldesa de Madrid, que ella alardea de defender a los pobres, expulsó a los indigencias. ¿Qué hubiera hecho Villarastray? Villarastray se los hubiera llevado a su casa y los hubiera dado de comer en su propia mesa, porque así no hubiera respaldado. Eso hubiera hecho Villarastray. Como Villarastray vivía en un hotel de casa de alquiler, en un hotel de casa de alquiler, mientras nuestra alcaldesa vive en un chalet de lujo en la zona más exclusiva. ¿Cuál es la verdadera función social? Por eso quieren encarar la memoria de nuestro fundador, porque él sí que supo estar al lado de los pobres. Él supo revivirlos, él supo abrazarlos y darles el caliente que necesitan, no como nuestra alcaldesa, que los expulsó de aquí. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!